Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes El trabajo para la Interamericana en el programa de estudios de distancia soy profesor de distancia hace dos años y lo que les voy a presentar es como yo corro un uso de estatística de BMI subgraduado hago lo mismo con grados pero no quise abarcar demasiado porque realmente lo que quería demostrar era como se trabajaban o como yo trabajo el curso de estadística base y estadística gerencial tanto del curso de psicología como del programa de psicología que tiene los dos cursos también los cursos esencialmente son idénticos para los que conocen el campo de estadística saben que los cursos de matemática porque estadística es una matemática adicional los cursos de matemática tienen una alta tasa de mortalidad no son muchos los llamados aunque sean muchos los llamados no son muchos los escogidos y por las razones que vimos ahorita con los muchachos de Texas donde tenían una alta tasa de estudiantes con baja preparación en el área de matemática los nuestros no son muy difícil la única diferencia que tienen nuestros estudiantes pero hoy hablamos ahorita del perfil es esencialmente que eso es más que nada junto los estudiantes no tienen el MIU casi siempre entre los un bloque de 25 a 30 que es un curso difícil porque la materia de estadística es tan sísica y les voy a mostrar como utilizó la fórmula para integrar los estudiantes de office y otras estudiantes externas dentro de los cursos para tratar de superar esa bajera ambiental o real del 50% que es un de hecho que cursos de estadística y de matemáticas la diferencia de pases puede ir entre el 5, el 10, el 15, el 15 si son pecados por el cálculo por eso había también cursos que hablamos 40 a un 50% casi siempre es en la tasa de los cursos básicos 40% el restante número esencialmente son estudiantes que sean de baja los autores que no pasan a clase y las definiciones voy a ponerlas más adelante esa tasa que voy a usar como honor es decir es lo típico en migración y para aclarar de qué estoy hablando esencialmente defino que los cursos de estadística lo que yo estoy diciendo son de empresa 2021 2022 y psicología 31 y 3.000 y lo que yo me refiero a lo que yo he definido como tasa de aprobación es que esencialmente que pase la clase con C o más porque eso es lo que establece el catálogo como una tasa de aprobación no se pasa los cursos de estadística con D que son cursos de concentración tanto para psicología como para siempre les hago el disclaimer de que obviamente todo lo que voy a cubrir aquí no necesariamente lo estoy usando lo hacen en otras colegas y que la versión que estoy usando es una versión un poquito almejada de Blackboard porque la nueva versión todavía no está disponible en nuestro sistema en teoría o más o menos de la historia de Blackboard cuando suba la nueva versión de Blackboard que aparentemente va a poder soportar esta nueva versión de Colabri que está construida sobre Hangouts que es totalmente un saludo muy bueno yo me tome mi fase de estudio para que no me me tome mi fase de estudio y me sustente básicamente las 10 mejores prácticas de evolución en ese ámbito no las puedo cubrir todas pero sin ese entreno en la primera que es estar presente en el curso y para ello estar presente en el curso está constantemente respondiendo haciendo beneficiar con actividades sincrónicas y asincrónicas que también no me pasan uno de los cinco que establecen bien claramente bien efectos por eso que usted necesita para pasar a esta clase etcétera 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 y como una de las grandes ventajas que tiene colaboradores de 15 grados una sesión yo la pongo disponible el otro día y el que no la pudo acceder por la razón que fue no puede decir que no tiene información disponible que también me traje cada vez mucho con la parte de de discusiones los posts la foro trabajé con mucha comunicación y los recursos externos especialmente obligaciones que utilizo para integrar a los programas de colaboradores que es muy importante y también me tomé como fuente o información básica la que tuvimos que hacer exceder en el pasado con los estudiantes a la distancia de la universidad básicamente manejamos las cuestiones de la plena que yo me tomaba de una sola distancia ahí los primeros dos emergen como de hecho son iguales que los que se encuentran en la literatura los primeros dos siempre surgen el asunto de la interacción y el contacto directo de los estudiantes ese sentimiento de alejamiento y la parte de la comunicación y me sentré en esas dos áreas utilizando también otros ciertos criterios que les mencioné una vista y me posteé un trato que como definen por ahí el reto que son inquietudas o cosas que yo quisiera hacer conocer quiénes son mis estudiantes que sepan las personas que tengan las tareas en el curso porque a base de que el ejemplo trató de diseñar mi estrategia es hacer actividades de interacción tanto sincronica como asincronica de los dos para estimular que participen los documentos de 100% que participan más y mejorar distancia de aprobación desde más 150% que deja de depositar 50% altos hay que ver los posibles de Gema 1000 y Gema 1000 para que tengan noción las herramientas que hay y las posibilidades que yo me planteé para trabajar esto son las herramientas que voy a usar por ejemplo en azul son herramientas internas la herramienta de collaborate que la voy a mostrar ahorita una imagen ¿porque? porque permite hacer sesiones vivas con estudiantes las planteo o me las las dicen cada dos semanas más o menos y no es que yo voy a escribir contenido sino que yo voy a discutir cosas que ya están puestas en el contenido usando el concepto de escribir curriculum y a veces tengo que entrar en detalle porque estadística es un poquito técnico y hay que desmenuzar la fórmula para que entienda después de dónde sale la cosa me permite grabarla y ponerla disponible al otro día que eso es una gran ventaja para los que no pueden entrar y ahora ¿porque? me tiene encontró un truco para poder registrar cuando ellos entran y sé quiénes han participado de la sesión o quiénes han visto la grabación de manera que según un momento dado yo debo tomar la decisión de darle el triunfocito a alguien porque participó y está ahí en punto 5 para pasar o no para pasar no para o la A o todo el conocido siempre lo mismo que uno hace en la sala de clases que uno tiene estudiantes la la parte de anuncio que es una herramienta que tiene el platform que me permite enviar mensajes a ellos a su correo que sale al frente el platform también y me dice tío que está trabajando el tratado de desajar el formato es un momento interesante porque cualquier cosa que pase porque estamos en época política y una función de la la República de la República es un nuevo desafor hay datos en cada área que se publica el Instituto de Tramón que se publica que se publica el Instituto de Tramón datos de la mano uno de puertorriqueño hay un foro con eso algunos tienen notas y otros no todo depende del propósito hay un foro que tiene que ver con ética de la estadística y la análisis de la estadística es muy importante pero no estoy realizando eso y uno de los ejercicios que he tenido también es crear como querida un usuario que lo he hecho para construir el perfil ese perfil le da una y media a mi una idea de quiénes son seguramente puede llegar hasta un 80% de mujeres tengo muchas terminadas en mis cursos la mayoría son de 26 años más adelante un hijo dos la mitad de ellos residen fuera de Puerto Rico ok cuando llego fuera de Puerto Rico tengo gente de Alaska tengo gente el centro del estado civil Texas y el este y he tenido unas que otras chicas de Italia y otras de otras de Alemania y una joven de que inicialmente cuando iba a trabajar me entraba para decir que mire y mire pero que viene el trabajo y allá era una empresa de diferencia posteracional esas herramientas las uso como el perfil que tenemos aquí del perfil de hecho en Excel que básicamente son por tanto que ellos me dan que son un par de lanzas que me puso estadísticas para mostrarles el concepto del gráfico y la interpretación de las mismas gráficas de barras gráficas de lado que pasa con un poco de eso en uno de los furos mire los tipos de salida hay muchos estrellas con la vía clínica y en la no pues un medio furos tenemos que esperar todavía las escas de Italia no han entrado se han dado sus pituites dinámicas muy interesantes cuando las escas de Italia no llegan pues no las terminamos por el que ya yo utilizo también la mensajería del curso que es un tipo de correo que usted produce un mensaje privado pues le escribo directamente a ellos que no son públicos y la hago en el foro y establezco la diferencia de que ambas cosas al inicio para que estén claro que no lo pueden poner situaciones personales en el foro porque en el foro se trata el mundo ahí no necesariamente quedan muy bien hay quien me pone esta certificación médico de cosas en el foro es un sitio apropiado yo les coloco muchos videos que me hizo la amplia y el foro para hablar powerpoint artículos y utilizo dos herramientas externas tradicionales que es el text que es una herramienta que se pone en los celulares que es mensajería pura de hecho ese es teléfono pero yo no quiero pagar sin celular con una deuda de que es por eso utilizo solamente para mensajería es excelente de que me escribe y yo automáticamente sé cuál es su problema de cómo resolverlo a mí mismo a través de celulares y es gratuito y el otro es el app yo creo un grupo de facebook donde le estoy posteando todo lo que estoy posteando en el foro de un sitio que no es tanto de que ellos son facebook el 85% de ellos en el próximo mes dicen que usan facebook y como facebook cada rato les pido un mensaje de que hay algo nuevo en tal página ellos ya tienen claro que hay una situación hay un trabajo hay actividades corriendo el examen en dos semanas toda esa integración toda esa combinación de muchos factores lo utilizo para junto con toda voz que es una herramienta dentro de porta boa pues eso es mi discurso de esta lo que no estoy familiarizado con por ahora es una vista dentro de la boa tiene una área central aquí que es el área del pizarro tiene un área de la izquierda donde se puede ver el video aunque yo no lo uso porque me carga la red me carga el el ancho de banda aquí me salen los candidatos quien está entrando y el tipo de acceso que está teniendo o sea yo tengo muchos estudiantes he tenido unos cuantos que están entrando con celulares con tabletas y el icono que es distinto casi todas son tabletas de iPad de iPhone y aquí tengo pues texto mensaje ahí ¿por qué? porque no todos tienen una buena conexión como para que el audio sale si hay algunos que tienen esa gran ventaja que se metan los que vienen fuera tienen los sistemas de telefonía que el usuario con eso es una de las iconos que tienen que quiero ver como estar aquí obviamente hay muchos software para tabletas de Corel y que usted puede verlas así completitas desde su salud así que me dice yo estoy mi esposo está contando yo estoy yo les muestro el curso desde esas primeras partes aquí están los exámenes aquí están esto aquí están los otros como digo no encuentro los trabajos no encuentro las asignaciones utilizo una de las grandes herramientas de hecho yo tengo una tableta es un éxito total que se vea una tableta porque usted puede escribir desde su punto de vista y parece que esa capacidad de ver cómo él escribe el estache le arregla ahí en el es muy útil para él y él siempre inició la clase con una guía de este tema como hace uno cuando lo dejan hacer la sensación se puede hacer en otros temas de hacer un ejercicio lo voy marcando puedo usar colores lo puedo hacer muchas cosas visualmente en la lista de estudiantes y aquí lo que están acá me están preguntando la parte del contenido del curso te muestro un video todo lo que está diciendo que se construye se montan con ejercicio usualmente si aquí hay un video de cómo hacer media moda y mediana aquí debajo hay un ejercicio práctico para que que hagan ese y en una de las sesiones de cuadrobre discutimos uno de esos ejercicios lo hacemos y me ha funcionado bastante bien tengo alcanzo otra o un punto hay tachos tachos porque hizo esto porque luego voy calculando los anchos todo ese tipo de detalles que uno hace en una clase presencial queda ahí lo hago y los marcos y colores como te vieron quizás la blanca está muy pesado puede usar esta es yo utilizo mucho Jordan porque es mucho más friendly para trabajar con la tablet pero ahora cuando la versión habla de Windows Office 13 esa la fue linda porque puede escribir también directo sobre las presentaciones de PowerPoint Excel que es lo que estoy haciendo ahora pero para este tipo de ejercicio no se tiene que explicar si la prueba no está aquí para que si el cálculo de la serie etcétera será grabado por favor yo trato de usar For que contemple videos típicos importantes como estos de Hans Róziz habla de cómo es qué es la construcción tiene que ver con las ciencias que factique las ciencias naturales etcétera etcétera es un poquito de 3 minutos les pido que les monitore si yo reacciono a las personas de ellos que estos trato de mantenerlo interesado Tengo todo correo que se me pongo dentro de Colabra. De hecho, no me gusta subirlas a Colabra, me gusta correrlas dentro de Colabra. De manera tal que yo pueda, con el pointer, marcar sobre la presentación. Y lo que le mando a Colabra, la que le estoy diciendo del pointer y el nuevo pointer, que es mucho más sencillo. También, puedo correr el Excel para hacer concepto, el Excel gráfico, esto es un par. Lo corre en el trasfondo, le muestra cómo se ponen los números, le muestra cómo activa el data, le muestra el análisis, cómo corre los datos y ahora comenta el texto. Y, con documentos en PDF. Lo mismo, con la nueva versión, puedo escribir encima de ella. Esto es un éxito total, porque yo le pongo la tabla y buscame la probabilidad de que esto hiciera tanto. Hacemos el computador de la set y cuantas columnas y cuantas files y buscamos cuál es la probabilidad. Ellos me dan el resultado por acá. Ellos van haciendo los ejercicios en pantalla junto, en sus casas, junto conmigo, obviamente. Las instrucciones iniciales son que tienen que tener la tabla. La tabla de probabilidades a la mano, que tienen que tener el papel para el cómputo. Hay una calculadora y discutimos los ejercicios antes de que ellos vayan a hacer los ejercicios de vacinación o del examen. Este tipo de ejercicios, usualmente, está amarrado con pequeños cosas. ¿Por qué ellos hacen esto? Porque yo le doy un 16% al punto para que ellos meten las probabilidades de tarifa de oro. El sistema le dice si está correcto. ¿A través de la herramienta? No, no lo estoy usando cuando la herramienta, lo estoy usando dentro del examen. Podría hacerlo también usando este artículo que lo dijo un nuevo trabajador. Tengo mi área desarrollada específicamente para que todo lo que es colaborador y toda mi sesión, y todo lo que sea, están en un solo sitio. El primer ejercicio que he llevado a las primeras tareas, crearon área para correr. De todo, ellos siempre hay tres cuadras. Y cada vez que hay una grabación, las pongo una de la una o de la otra, y un pequeño de los uno. Ellos simplemente la corren. La tienen, pero pueden grabar, pero guardar, pero no voy a cortar a ella. Y es el TextNow. TextNow, ayer o en mitad de semana descubrí que tiene una aplicación para crecer, que es hasta mucho más friendly. Porque entonces, me sale mi timbre en el celular, mi timbre en la PC, que es muy autodeterminada de frente, y cualquiera de los autores contestaron aquí, y esto. En este caso en particular, dice... ... ... ... ... ...